Resulta que los diputados del PRM, que son prostitutos también, son carajos que no tienen una formación sólida. Y el que tiene una formación sólida, cuando viene a ver económicamente, no tiene con qué hacer el proyecto de este año. Pues Paliza, este que está ahí, Paliza, el caco de muñeca, pues tuvo que bajar abajo al Congreso de los Diputados. Y parece que los compañeritos ya estaban desesperados, coño, vamos a proyar la reforma, vamos arriba, vamos a salir de esto, que quiero cuarto, necesito cuarto. Y Paliza tuvo que bajar, mire compañerito, espérense, que le vamos a dar permiso para que ustedes voten por Danilo, pero eso es más calladito, no se desesperen, por favor, please, en inglés, porque son unos lamoncitos. Bueno, aquí está este muchacho, senador José Rafael Vargas, que fue uno de los periodistas graduados, humilde, de moca, y que ahora se siente gente, compadre, se tira, es millonario. Un tipo de moca, que todo el mundo sabe, en moca entera, si era pobre o no pobre, y hoy me dicen que tiene su billete. Ay, así, ¿quién no quiere, que, quién no quiere que Danilo vuelva, si fue el hombre que lo puso a brillar? Ahora él habla como todo un jaque, como una personalidad que Dios los bendiga, una personalidad que tiene este muchacho. Y era humilde, yo lo conocí cuando él era, ni siquiera del PLD era, él estaba enamorado ahí de una compañera mía de trabajo. Y se manejaba así como ahora, así como tranquilo, porque en este país que parece tranquilo, que es medio odioso, que no le habla a todo el mundo, crece rápido, porque la gente cree que son serios, de lo que son es odioso. Y miren, por ejemplo, tal vez lo que es, Quique Antún, Quique Antún, que yo creo que de ingeniero, nunca fue tumbó. Quique Antún, es de los políticos que tienen muchos años viviendo de la política, y viviendo bien, con su comida bien, con todos los servicios de un rico. Porque Quique Antún viene de la época de Balaguer, y Quique Antún sí sabe lo que es la reelección. Y decir, Quique Antún, que el partido reformista, que una vaina que queda, una cosita, un cabaret, que era un cabaret grande, con mucha prostituta y mucha vaina, y se ha reducido a una cosa chiquita. Pero, eso tiene un nombre. Eso se negocia, ahora dice Quique Antún, que no apoya la reelección, pero que él sabe que él nació reeleccionista. Y tiene que morir reeleccionista, porque esa es la naturaleza de un reformista. Pero eso, lo que Quique le está diciendo, yo soy una prostituta cara, a mí hay que pagarme duro, bien. Y si lo logra, porque Quique ahorita pasará del otro lado, porque en verdad que no se va a quedar de este lado. Porque los que se quedan de este lado, la pasan muy fea. Señores, escuché hoy, en la Z, para que ustedes vean qué trapo de país es que tenemos. Escuché hoy, que Váez, Váez Figueroa, se recuerdan a aquel señor, dueño de Baninter, el que hizo el desastre en Baninter. El hombre que, un rico que se puso loco. Porque hay ricos que se ponen locos, aquí hay un rico rico, que no se puso, se puso medio, medio, medio feo, a nivel moral, una vaina, una loquera, le metió, mujeres, así se le metió, a Váez Figueroa. Y este señor hizo que muchas familias le dieran, murieran de enfermedades emocionales. Me sorprende, que hoy en la Z, dice, que Váez Figueroa, es uno de los dominicanos más ricos de todo el país. Sus bienes se le calculan, digo, pero entonces, ¿quién le, entonces el Estado, el pueblo, pagó? Según Hipólito, él se ufana de decir, que él logró no producir ni que una guerra, una pendejada, pero es parte del show de Hipólito Mejía. Y el Estado, los cuatro del pueblo, le pagó a la gente, con el caso de Baninter. Y este señor, de 10 años que le echaron, solamente duró 5, porque le agregaron vaina nueva, cosas, invento, de que el preso que mejor se comportó, el preso que daba charla, daba charla y hablaba de moral. Y duró 5 años, y ahora dicen que es uno de los tipos más ricos que tiene el país. Entonces yo digo, señor, por eso no tiene madre. Por eso yo veo que el caso de Odebrecht, es un caso más político que de honrade y de lucha contra la corrupción. Es una vaina que va a pasar, Odebrecht, el caso de los tucanes. Todo esto que ustedes ven de Leonel hacer esa defensa, es porque Leonel tiene el temor de que le pase lo mismo que le está pasando a este señor. Este señor se llama Toledo, mírenlo aquí. Hasta vino, estuvo aquí en el país, este señor. Página, déjame ver, mírenlo ahí. En la página debe ver si ahí se ve mejor la página. 8, 8B. Página, 8B. ¿Qué dice, qué pasó con Toledo? Que es lo que a Danilo, a Leonel o a Danilo le temen. Si pierde el PLD, ¿sabes dónde estaba este señor cuando lo agarraron preso? Pues este señor estaba en Estados Unidos, en Nueva York, mírenlo aquí. Detienen ex presidente Toledo en Estados Unidos y será extraditado a Perú. Eso es lo que le da miedo a Leonel. Que se vaya a Europa, se vaya a Canadá, se vaya a donde sea y de allá lo traigan preso. Esto es lo que le teme Danilo. La lucha de Leonel y Danilo es precisamente no verse bajo una realidad así. O el caso Fujimori. Pues este señor, estando chulo en su apartamento de Miami, creo, o algo así por el estilo. Lo jalaron, los gringos, lo permitieron que lo agarraran preso allá y es para Perú que va. Por eso la lucha del PLD, cualquiera hace esa lucha. Lo que da pena que Yori Ventura, un paquete de lambones, se vean en las necesidades para ayudar a Leonel porque también le va a tocar su cosita. Oye, de lo que Leonel robó, a ti te tocaron algo, ¿cuánto te tocó? Please, ¿cuánto te tocó? Entonces, todos esos lambones andan ahí. Lo que yo le aseguro a ustedes, para no poner en duda lo que le vengo diciendo, con todas las vagabunderías que Danilo ha hecho, la reelección, o si usted quiere aportar, apueste. Que eso va. Y el golpeo a Leonel fuerte viene. Al menos que esta noche, o en el transcurso de mañana pasado, Leonel, mande un mensaje a Danilo. Te acepto la reelección. ¿A cambio de qué? De que ya lo sabes. No me golpeé, porque de lo contrario, vamos a seguir neciando. Vamos a seguir neciando, porque la historia de este país anda muy fea. ¿Sabes lo que es? Dame el tiempo, Manito. Lo que es que el hombre de Baninter, lo escuché hoy en la Z, se declare hoy como uno de los hombres más ricos del país. Aún después del desastre, del caso de Baninter y todas las compañías y todas esas cosas. Entonces uno dice, ¿y qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Por último, quiero comentarle a Sirio, que escribió un artículo, y a Félix también, a Félix Paulino, en el Jaya, que invito a la gente a que lo lea, sobre los hijos del Estado. Sirio ahí, destaca, que aquí se han convertido una serie de gente, que es la cosa que le vengo diciendo en el programa, que se han convertido hijos del Estado, o sea, vivir del Estado, y sus hijos, y sus nietos, y su primo, porque el Estado se ha convertido en una impresa. Y si hoy ustedes ven esa lucha de Danilo, de Danilo y Leonel, es porque el Estado lo han convertido en una empresa productiva, y todo el mundo de una forma u otra, inclusive los grupos se dividen, de acuerdo a las posibilidades políticas que me da alguien para yo ser un hijo del Estado, o un pequeño sobrino, o un amigo del sobrino, o un amigo del hijo del Estado. O sea que, aquí va a producirse, tiene que producirse una revolución, cuando ya no hay hombre, como decía el Che Guevara. Hubo un momento que el Che Guevara entendía, que necesitaba más hombres de izquierda, para liberar a toda América Latina, y en una desesperación dijo, faltan hombres, y sobran hombres, para hacer la revolución aquí. Faltan hombres de izquierda, no vaina que ahora están llamando, lo escuché en Ibis Radio, el editorial de Ibis Radio, que hay un llamado, hay dos llamados a huelga, uno para el 12, y creo que el otro para el 14. Señores de la izquierda, pónganse de acuerdo, ¿qué es esto? Dos llamados a huelga, lo escuché hoy en Ibis Radio, de que hay dos llamados a huelga para agosto, creo que uno el 12, y el otro creo que el 14, no recuerdo, pero según el editorial del programa de Antonio María, hay dos llamados a huelga, o sea que la izquierda, tirando piedra a la luna, teniendo ellos sitio aquí, a donde el diablo tirar piedra, porque no hay cosas, quieren espacio, vayan a Claro, para que usted vea todas las vagabunderías que está haciendo Claro, o la carretera de la Malena, que el ingeniero que está haciendo su trabajo, hay que revisarlo, esa carretera se está dañando, y todo el día,